Gracias a Tilio, ahora sí, por venir y por esperar este ratito para charlar con nosotros. Bueno, al contrario, un gusto Pablo, bueno, saludo a todo el equipo y muchas gracias. No, por favor. Bueno, asumiste como diputado nacional, contanos un poco el porqué de la fecha tan particular. Bueno, la fecha tan particular, yo en la última elección, paso que existió en Entre Ríos, en el 2021, se produjo un ordenamiento en la lista, yo iba en tercer lugar por la inclusión de la minoría, pasé al quinto lugar, ganamos la elección por 25 puntos en ese momento en Entre Ríos de diferencia, con el frente de todos, pero bueno, nosotros para la mayoría le correspondieron 3 diputados y ahora Rogelio Frigerio, que está trabajando muy fuerte desde hace buen tiempo para ser gobernador de Entre Ríos, renunció anticipadamente. Para dedicarse a la campaña, claro. Creo que vale la pena destacar, para dedicarse de pleno a la campaña, así que ya está él dedicándose de pleno y bueno, yo asumí en su lugar, soy el suplente, o mejor dicho, más que el suplente, el reemplazo que correspondía, así que asumí por tercera vez. La verdad que, bueno, lo dije ese día, espero haber acumulado experiencia como para que este tiempo sea lo más fructífero posible en una actividad que muchas veces los esfuerzos no tienen correlato con logros, pero a mí me parece que vamos hacia un tiempo, sobre todo a partir de la elección que vamos a tener en poquitos meses, que por lo menos de mi parte voy a poner todos los esfuerzos posibles para que vayamos avanzando a normas que están postergadas desde hace muchísimo tiempo y que algunas insólitamente están postergadas. Sí, a veces quizás nos espantamos de más por la inactividad del Congreso, por el nivel de virulencia a veces que se experimenta en algunas sesiones, ahora si uno se toma el trabajo de mirar sesiones de otros países y todo, este clima así tenso en el marco del Congreso se da, notás que el Parlamento argentino igualmente se destaca por algo malo en particular, vos destacabas fuera de micrófono esta idea de que el Congreso está parado hace tanto tiempo y tanto por trabajar y sin embargo no pasa nada. Sí, yo creo que faltan algunos comunes denominadores mínimos para poder avanzar, fundamentalmente en algunas leyes que tienen que ver con desarrollar la potencialidad que tiene este país, las actividades productivas que generan empleo, a mí me parece que hay mucho por recuperar terreno en eso, creo que te contaba, hay algunas cuestiones que yo digo son como un ejemplo, la ley de Warren, Warren, que más allá de que tenga un nombre inglés, Warren, que significa garantía y es como una prenda a las mercaderías, bueno esto tiene una antigüedad de más de 100 años la que está vigente y hace más de 10 años que hay proyectos para actualizarla, para modificarla y no hemos avanzado en eso, esto no tiene implicancia fiscal, es solamente adecuar un instrumento para que se desarrolle la actividad productiva, fundamentalmente los Warren sirven para garantizarse a través de poner en garantía las mercaderías. Son ejemplos, el defensor del pueblo de la nación por ejemplo, los partidos políticos no se ponen de acuerdo, el último fue Mondino no sé ya hace cuantos años, pero es una figura que fija la propia constitución nacional y no nos ponemos de acuerdo en elegirlo. Yo soy optimista, estamos ahora justamente en el medio de una disputa electoral interesante, a mí me parece que obviamente que va a haber un cambio de aire político, porque si bien yo formé parte por supuesto del gobierno de Juntos por el Cambio, que porque tuvimos dificultades perdimos las elecciones, bueno creo que si nuestro gobierno tuvo dificultades este las ha tenido a la enésima potencia, además terminamos nosotros con una inflación elevada pero del orden del 50% y ahora estamos en más del doble, así que la verdad es que se agravaron todos los problemas, se agravó la cuenta comercial, se agravó el estancamiento del desarrollo económico, se agravó las dificultades para que las distintas actividades se desarrollen. Bueno, creo que va a haber un cambio de signo político, creo también como una noticia buena, desde mi punto de vista vamos a ir dejando atrás algunos liderazgos que tuvieron vigencia en los últimos 20 años, Macri y Cristina, fundamentalmente Cristina también, cerrando un ciclo más allá que conserve dentro de su espacio la mayor relevancia, pero obviamente esto está ya prácticamente menguado de manera considerable, y además ya no va a poder poner un delfín a su antojo, sino que ahora, bueno, tiene un presidente que creo que, yo no sé cuál va a ser el rumbo, pero que pudiera tener eventualmente, pero no me parece que sea alguien que pueda ser manejable como, o con pretensiones de ser manejable como lo que ocurrió ahora. Sí, notas que es distinto el escenario que viene, sí, en el caso hipotético de que Massa sea el presidente electo. Absolutamente, más allá que yo, digo, de qué manera... Ves un escenario de... No va a ser electo. Bueno, sí, 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 suponía, pero... Es una opinión, nada más. Sí, sí, futurología no podemos hacer, no podemos, por supuesto que no. Ni los encuestadores que la vienen pifiando de lo lindo últimamente. Que vienen invicto, pifiándola. Sí, tal cual. Estos liderazgos que vos bien destacabas, bueno, yo lo incluía a Macri, vos hacés hincapié también en Cristina, pero esta falta de diálogo que se ve en los hechos, más allá de quiénes sean los protagonistas, ¿vos creés que hay una suerte de momento bisagra, más allá de quién sea el futuro gobierno? Pero yo espero que sí, yo realmente espero que sí, y en todo caso será porque, como entrerriano estamos tan cercanos a Uruguay, tenemos tantas cosas para ver de la vida institucional uruguaya, de nuestros hermanos uruguayos. Sí, sí, del diálogo que hablamos recién, recién estamos hablando de eso. La verdad es que, digamos, y yo he tenido la oportunidad también de desarrollar actividades privadas en Uruguay, y he pasado de Tabaré Vázquez a Pepe Mujica, y de Pepe Mujica ahora a la calle Pou, y la verdad es que hay algunas líneas y hay algunos acuerdos básicos que tienen que ver con la posibilidad de que el país se desarrolle y funcione normalmente, que exceden las distintas posiciones, y pasamos, digo, de un gobierno como el de Mujica al de la calle Pou, pero el país sigue funcionando, y en momentos claves, bueno, existen allí los referentes de las distintas fuerzas políticas y logran comunes denominadores, a mí me parece que esto es posible acá también, y que las características de los últimos liderazgos han hecho esto más difícil en la República Argentina. Atilio, vos decís que es la característica de los liderazgos. Las características personales. Personales, personales. ¿Por qué crees que además de eso no se dio hasta ahora? La falta de institucionalidad, el cambio del sistema de partidos, ¿a qué atribuís eso, esa falta de diálogo y de entendimiento, además de los liderazgos? Bueno, yo digo realmente, para mí los liderazgos son muy importantes. Si queremos hablar del plano de las dificultades, en un país donde hay una pobreza estructural, del orden cercano al 40%, allí es difícil la institucionalidad, es difícil la fiscalidad, es un escenario propicio al populismo, porque hay tantos ciudadanos que están excluidos del sistema. Entonces, digo, esto favorece ese tipo de liderazgos, yo diría, con algún sesgo de irracionalidad colectiva, para ponerle algún nombre. Pero vuelvo a insistir, son momentos de los países, tiempos, y creo que estamos obligados ahora a vivir otro tiempo, y creo que quienes están encarnando hoy las distintas alternativas, por lo menos digo las centrales, creo que tienen el gen de hacer posible que tengamos un país más razonable, y que deje de ir hacia atrás como estamos yendo hacia ahora. Porque hay discursos muy duros, ¿no? En la campaña se están viendo discursos muy duros. Sí, hay discursos duros, sí, hay discursos duros, pero también hay discursos duros, hay algunos discursos que expresan de la frustración, y de eso no voy a hablar. Milei. Sí, sí, creo que fundamentalmente expresa la frustración de los ciudadanos, que en vez de votar... El enojo. El enojo, el enojo, el enojo, la desilusión, y desesperanza también. Así que, pero bueno, pero el resto de los actores, digo, más allá de las características de cada uno, me parece que estamos con otra sintonía y con otras posibilidades, francamente. Es interesante esto que vos decís, porque en los últimos días, bueno, realmente el tono de la campaña, vos fíjate, justo estamos mirando ahora en la pantalla de TN si vale todo en campaña, ¿no? Y hemos escuchado, por parte de todos los partidos políticos en general, por lo menos de los principales líderes, cómo han dado una vuelta de tuerca. Yo creo que se debe más también a un mensaje interno que el resto de la población. En el caso de Massa, lo hablábamos antes, está mandando un mensaje para adentro, ¿no? No sé, mostrándose para sintetizar un poquito más kirchnerista, y al criticar tan duramente a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, de Patricia no nos puede extrañar porque ya viene con ese matiz bien marcado, no así Rodríguez Larreta, que empezó con una campaña más tranquila, pero vio que garpaba, como se dice, por aquel lado, y también empezó a hacer más duro el discurso. Espero que en campaña no valga todo, como se preguntan desde algún lado, porque la verdad que después es muy difícil volver, ¿no? De algunas declaraciones, por lo menos. Sí, sí, algunas cosas es muy difícil volver. Sí, es cierto, cada cual está atendiendo su quinta, su juego. La verdad que para el caso nuestro, la verdad que tener una puja así dentro de la coalición, yo diría con igualdad de posibilidades, o una lucha con algún aviso de ser pareja, es una novedad. En la elección anterior, en la del 2015, cuando inauguramos a partir de Gualeguaychú, de la convención de Gualeguaychú, la era de las convenciones, sobre todo para un partido como el mío, como la Unión Cívica Radical, estaba más claro el resultado, más claro la representatividad. Hoy hay una puja dura. Y bueno, me parece que eso tiene que ver... Pero yo creo que por ahora no excede lo esperable o lo razonable. En el marco de una campaña. En el marco de una campaña que faltan 30 días. Sí, exacto. Hablemos un poco de Entre Ríos. ¿Cómo está la provincia en términos generales? Bueno, en términos generales, yo creo que es una provincia con una enorme potencialidad, que no hay razones para que sea la hermana pobre de la región centro. Es una provincia, para ser cuidadoso, nosotros decimos está a modo siesta. Porque tiene la potencialidad de desarrollarse, sobre todo en este tiempo de aprovechamiento, de la biomasa, de la biotecnología, de la economía circular. Entre Ríos da para mucho más. Da para mucho más por sus características, por el crisol de colonizaciones que tuvo, por los saberes, y sin embargo estamos muy postergados cuando comparamos con lo que nosotros decimos somos similares, región centro me refiero a Santa Fe y a Córdoba. Me refiero a lo que tiene que ver con el desarrollo, con las posibilidades laborales, etc. Pero ahora la novedad es que también nos compite nuestra vieja región mesopotámica. Es decir, Corrientes, es una provincia que ha hecho una... La verdad que yo soy un admirador de los últimos 10 años de Corrientes, un desarrollo de actividades productivas, un desarrollo de posibilidades laborales, de incorporación de tecnología, de agregado de valor, que a nosotros, como vecinos... Como vecinos... Como vecinos, para darte un ejemplo para que entiendan los oyentes, Pablo, los dos somos copropietarios de la represa de Salto Grande. Bueno, resulta que los correntinos tienen la energía, y los dos nos proveemos de energía de Salto Grande. Resulta que los correntinos tienen el costo de la energía para los hogares y para las actividades productivas más o menos a la mitad de lo que cuesta en Entre Ríos. ¿Y por qué? Bueno, estas son las cosas... La empresa provincial de energía de Entre Ríos, que se llama ENERSA, depende del gobierno provincial. Después de la crisis del 2001, pasó a depender del gobierno provincial. Allí hay que indagar las razones por las cuales, entre cuestiones operativas y cuestiones impositivas, que todos los municipios han colgado suculentas tasas, y la provincia ha colgado también suculentas tasas, además de la Nación, que también contribuye con un IVA agravado, pero sobre la tarifa de energía. Y esto es un vector, digamos, es un factor de pérdida de competitividad en Entre Ríos. Entonces también para poner un ejemplo, yo digo, en el norte de la provincia donde tenemos forestación, los aserraderos cruzan el Huayquiraró y el Mocoretá, que son los arroyos, los ríos que tenemos en el norte, y se instalan en corriente, porque están allí, hacen 20 o 30 kilómetros y desarrollan su actividad industrial en suelo correntino, porque tiene mejor competitividad, porque la energía cuesta la mitad, básicamente. Así que bueno, así que entonces digo, esto para poner un ejemplo... Y esas culpas, digamos, no se pueden echar al gobierno nacional o a la situación general del país, gobierno provincial. Esta culpa, o sea, la mala situación general del país ha regido para todos. Entonces, esto es lo mismo que hay ciudades que les va mejor o que les va peor, ya dentro de una misma provincia, bueno, esto tiene que ver con los desarrollos locales y con la visión y con la impronta de los distintos intendentes. Esto nos pasa ahí en Entre Ríos, pero digo, como provincia estamos... ¿Cómo viene de deuda Entre Ríos? Bueno, de deuda, tiene una deuda internacional también, bastante pesada, tiene una altísima relación empleo público versus... Empleo privado, sí. Sí, sí, no solamente versus empleo privado, con respecto al empleo privado tenemos mitad y mitad. Y, por decir, las otras provincias tienen 25% de líneas generales, 25, 30 empleo público y 70 de... o 75 de empleo privado. Y las características de Entre Ríos son para eso también. Entonces ya, entonces el peso del Estado, la actividad productiva, también es altísimo. Porque hay que, obviamente, financiarlo con impuestos y con cargas sobre la actividad. Así que, digo, todas estas cosas nos hacen perder competitividad. ¿Se ha seguido endeudando el gobierno de Entre Ríos a pesar de tener esta deuda financiera? Creo que no sería justo si yo cargara que se haya seguido endeudando. Entiendo que no, pero ha hecho una especie de, en estos últimos años, de equilibrio. Pero también con alta carga financiera que imposibilita, por supuesto, el desarrollo. Yo hago el cuento, esta historia no es un fenómeno de estos últimos años, tiene varios años. Cuando se instaló la Toyota, en Zarate, anduvo dando vueltas también, los directivos de Toyota para instalarse en Entre Ríos. Y finalmente la provincia de Buenos Aires, con toda dificultad que tiene, le ofreció mejores condiciones. A una empresa que genera trabajo, genera mano de obra. Es más, muchos antorrianos del sur de Entre Ríos vienen a trabajar ahí. Claro, te iba a decir que aparte de la generación de trabajo propia de la empresa, digo, es muy virtuosa en cuanto a generar, a recalentar la economía, ¿no? Que depende de esa industria. Yo lo miro desde ese lugar, ¿no? Yo creo que acá lo que nos falta en el país, digo, en Entre Ríos, en todos lados, es el desarrollo de la actividad privada. Porque este ciclo, yo diría, vicioso de pretender o de suponer de que se puede vivir del Estado, está agotado. Además, estamos en este momento que una cantidad de prestaciones, incluso el drama que tenemos con las jubilaciones, las jubilaciones no alcanzan para las necesidades mínimas, digamos, está agotado las posibilidades de desarrollo a partir del Estado, que además se financian endeudándose, bueno, ya no hay más margen para endeudarse porque no hay ni dólares para pagar las importaciones de insumos básicos. Así que el camino del desarrollo es posibilitar que las distintas actividades privadas y los distintos tamaños de empresas, digo, el caso de la Toyota es una gran empresa, pero hay muchas pymes que sufren, en todos casos, las mismas dificultades que puede tener una gran empresa en cuanto a las condiciones para poder producir y ser competitivos, incluso internacionalmente. Así que me parece que el camino es por el desarrollo de la actividad privada, el camino es por aprovechar las múltiples posibilidades, pero en el caso concreto de la zona húmeda que tenemos en la provincia de Entre Ríos, de la pampa húmeda, tenemos una enorme potencialidad con el desarrollo, como decía hace un rato, de la biomasa, aprovechando no solamente producir granos, sino que transformar esos granos, por ejemplo el maíz, que es una cuestión a mí particularmente me apasiona, por las múltiples posibilidades tiene para producir, desde bioetanol a una cantidad de polímeros plásticos biodegradables, que permiten hasta usar para el suelo del zapato. Y eso está en una etapa potencial, digamos, embrionaria. Embrionaria, potencial, pero yo digo, este es el mundo que viene, esta es la posibilidad que tiene la Argentina. Además, esto permite un desarrollo federal, porque desde donde haya pampa húmeda, para decir, la posibilidad del desarrollo de las plantas, la energía del sol, a través de la fotosíntesis, puede convertirse en proteína vegetal y a partir de esa proteína vegetal, esa otra cantidad de elementos, que no solamente es transformar esa proteína en carne, como sería un clásico, y es un clásico en Entre Ríos, porque por ejemplo, somos la principal provincia productora de carne aviar, también se producen cerdo, se produce carne vacuna, pero digo, además de eso se pueden producir biocombustibles, y se pueden producir todos estos fenómenos, o esta necesidad de nuevos polímeros que suplanten a los plásticos de origen hidrocarburífero, y que están contaminando, no solamente todo, y están contaminando hasta el océano. Sí, sí, tal cual. ¿Y eso requiere inversiones grandes, Atilio? Eso requiere, no inversiones grandes, requiere mucho conocimiento, pero en un país tenemos 130 y pico de universidades, con un Estado que sea posibilitador. Nada más contás las nacionales, porque aparte tenés las privadas. No, no, estoy contando las dos, estoy contando las dos, y digo, no me quiero equivocar con el número, pero son 60 y pico, 70 y pico privadas, y 70 y pico universidades nacionales, dentro de las cuales en Entre Ríos tenemos la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y tenemos una universidad también que creó en su momento un gobernador radical, Sergio Montiel, la UADER, que es una universidad provincial. Pero digo, si nosotros logramos que la academia, que el conocimiento, pueda abocarse a esta enorme potencialidad que tiene y esta necesidad que tiene el mundo de alimentos y de alimentos de calidad y de cuidado del ambiente que genera todos estos fenómenos de la bioeconomía, bueno, tenemos un potencial enorme. Así que por eso digo, tenemos esto, tenemos... Yo también decía, más allá de esta discusión que se ha dado estos días, de que quién empezó el gasoducto, quién la hizo más largo el gasoducto... Quién tiene el caño más largo, decíamos. Quién tiene el caño más largo, pero digo esto, y más allá del oportunismo para la campaña política, digo, como argentinos debemos celebrar que una obra, que quizás tendríamos que haber tenido hace 20 años, pero la tenemos ahora, porque es también utilizar un vector de desarrollo. Sí, sí, que es necesario y todo. Después se dará la discusión, que también es importante, que se hace con esos recursos, que es lo que hablábamos al comienzo del programa, si es destinado a la producción nacional o si es para exportar y tener dólares frescos. Son discusiones interesantes también, pero lo que parece hoy que menos que celebrar es una puja a ver quién hizo el caño. Pero por eso, digo, primero quién lo hizo mejor, quién no, sí, sí, sí. Podría haberlo hecho, pero bueno, me parece que tenemos que enfocarnos... Y justo cae esto en la discusión electoral. Y vos ves la agenda de la política en Entre Ríos particularmente, que ahora también entran en campaña y todo, alejada de las necesidades de la gente, porque Entre Ríos, bueno, hay como en todo el país, pobreza, falta de atención a lo que son las pequeñas y medianas empresas. No hay comunicaciones, no hay conectividad, los caminos de la producción son los viejos caminos de hace 80 años. Bueno, digo, todas las dificultades están así. ¿Y la agenda de los políticos en Entre Ríos? La agenda ha sido, desde mi punto de vista, ha sido mantener la clientela a través de la creación del empleo público. Bueno, pero tampoco la oposición a eso se puede trabajar bien. Yo digo, hace falta tener claridad del norte, hace falta tener inspiración. Yo le digo a nuestro candidato, a gobernador, que estamos apoyando, yo deseo que tenga la inspiración. ¿A quién está apoyando? Estoy acompañando la posibilidad de que Rogelio Frigerio sea... Y esto, dicho desde el radicalismo. Y esto, dicho desde quien tuvo el honor en dos oportunidades de ser candidato a gobernador. Pero, por las características de Entre Ríos, no es tan fácil ganar una elección. Estamos ahora ante la oportunidad de que uno de los dos ministros de mayor, yo diría, visibilidad y reconocimiento que quedaron de la gestión del presidente Macri, de la gestión de Cambiemos, uno de los dos ministros, una fue Patricia Bullrich y otro, Rogelio Frigerio, bueno, está trabajando para lograr la gobernación de Entre Ríos. Y creo que tenemos muchas posibilidades y estamos, un sector importante, el radicalismo mayoritario del radicalismo entreriano, acompañando esta idea, más allá de que no sea un afiliado a nuestro partido. Y en cuanto a esta visión, la compartimos absolutamente, nos sentimos representados por esta visión de un Estado que funcione y de una impronta de gobierno que seguramente antes, creo que se decía, hace falta, o sea, hay 100 días que son de luna de miel o de... Sí, 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 la típica luna de miel. O de tolerancia de un nuevo gobierno, yo creo que ahora la inspiración de un conductor tiene que estar reflejada en las primeras 100 horas. No hay tiempo para más. Para no equivocarse con el rumbo. Así que, bueno, estamos con esta expectativa. Sí, este año vamos por los 40 años de democracia, ¿no? Y vos perteneces a un partido que hizo mucho por eso. ¿Cómo ves al radicalismo en estos últimos años? Y si no crees que a esta coalición, ya que la Argentina empieza a definirse definitivamente por coaliciones, si no le hace falta más radicalismo a esta coalición que lleva a estos candidatos y que tiene esta producción política en estos 40 años, ¿no? Yo creo que, sí, realmente, digo, creo que estamos en un proceso de aprendizaje. Yo también deseo que la experiencia del 2015-2019 haya servido para nosotros, para adaptarnos de que ya no somos, digamos, no tenemos la hegemonía, pero también para una fuerza como la del PRO a escuchar. Yo siempre digo, nosotros quizás tenemos exceso de asambleísmo en nuestro partido. Bueno, o exceso de silencio durante el gobierno de Macri, ¿no? Bueno, pero en realidad fue, yo creo que fue responsabilidad de acompañar. Creo realmente que Alfredo Cornejo fue quien elevó la voz, como correspondía, y me parece que, sí, a lo mejor la elevó un poco tarde, porque si se lo hubiera escuchado antes, quizás el destino del gobierno del presidente Macri hubiera sido otro. En definitiva, yo reivindico muchas de las cosas, muchos rumbos que se tomaron, sobre todo la reinserción de la Argentina en el mundo, toda la política internacional del anterior gobierno, pero perdimos las elecciones y acá precisamos una continuidad, una continuidad en la línea, en el trabajo, en el esfuerzo, no de un gobierno, de tres, cuatro, cinco gobiernos, es decir, de un periodo, así como el kinerismo ha tenido un periodo que pudo demostrar lo bueno y lo malo, y en definitiva se ha agotado, se ha agotado, digo, lamentablemente para el país se ha agotado una idea que era inviable, pero tuvieron 20 años, ¿no? Yo aspiro a 20 años de otro rumbo, un rumbo que se asemeje más a lo que hace el resto de los países del mundo, que es interactuar, que es lo del equilibrio fiscal, como dijo el presidente de Chile, ya está fuera de discusión, si es de derecha o es de izquierda, gastar solo lo que se puede, no gastar más de la cuenta, más allá de que circunstancialmente haya una pandemia, es decir, por eso es bueno también que un Estado tenga moneda, porque con moneda ajena esas cosas no se pueden hacer. Pero, bueno, pero volviendo a la pregunta, que me fui un poco lejos, a mí me parece que a la coalición le hace falta radicalismo, sí. Yo tengo la expectativa de que esta vez esté equilibrado, y los dos referentes radicales, más allá de que no ocupan el primer lugar, son dos, que han distintas características, pero con experiencia, me refiero tanto a quien acompaña a Horacio Rodríguez Larreta, a nuestro presidente del partido, a Gerardo Morales, como a quien acompaña a Patricia Bullrich, que es Luis Petri, que viene de un radicalismo de gobierno, y de buen gobierno, de la provincia de Mendoza, así que me parece que estamos en mejores condiciones. También lamento de que en aquella oportunidad, por alguna decisión política, incluso pretendiendo preservar más al radicalismo, creo que fue un error esto, con el diario de mañana, lamento que en su oportunidad, cuando se le ofreció a Ernesto Zan, a haber acompañado a Mauricio Macri, hubiera desechado. La verdad que me parece que hubiéramos estado en una mejor situación, y en un gobierno de mayor participación, si eso hubiera ocurrido. Sí, yo creo que en ese momento, los acuerdos igualmente que hizo Macri, con el radicalismo, fue más que con el partido, con dirigentes puntuales, fruto de una amistad, cercanía, ahí faltó el radicalismo como institución. Sí, pero Ernesto Zan tenía los avales necesarios, porque más allá de las conversaciones con dirigentes en particular, la convención de Gualeguaychú fue un hito en el cual hubo una decisión mayoritaria, y donde se escucharon todas las posiciones, y donde obviamente el impulsor fue Ernesto Zan, algunos metrobianos pudimos colaborar en la organización de ese hito histórico, así que no le faltó institucionalidad, le faltó representación desde mi punto de vista. Claro. Bueno, igualmente es hablar de historia, vos decís que es una historia que ojalá que no se repita, porque realmente le da falta a las coaliciones. Solo vale para no volver a cometer los mismos errores. Igual es la lógica, ¿no? Decíamos esto fuera de micrófono también, una lógica internacional de gobiernos, de coaliciones, con lo complicado que resulta a veces gobernar desde un solo partido, por las distintas internas que hay, bueno, imaginarse las coaliciones implica más responsabilidad y más diálogo. Y más diálogo. Sí. Y más complejidad, y más gimnasia. Así es. Atilio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, suerte en la gestión, esta flamante diputada nacional, que recasa ahora. Seguramente igual la gestión fuerte va a estar después de las elecciones, porque el gobierno, el Congreso, yo lo veo parado por lo menos hasta las elecciones, como viene hasta ahora, ¿no? Sí. Más en época electoral. Sí, sí. Es un dato de la realidad. Lamentable. No hay momento más propicio. Más allá de que tuvimos una buena sesión donde se aprobaron algunas leyes valiosas, ahora en esto, la semana pasada. Pero bueno, muchas gracias. No, de verdad. Un gusto haber estado acá y a disposición. En cualquier momento seguiremos conversando. Sí, señor. Bueno, gracias. Atilio Benedetti, diputado nacional. Entonces, Gracias. Gracias. Gracias.